Dan ganas de seguir. Bueno, fue Sarmiento. Fue Sarmiento. En Historias Clínicas, también, entre otros. Obvio, obvio. ¿Quién hubiera dicho, no? También de que Sarmiento hubiera estado bien representado como Carlitos, no? Hola, Carlos, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Andrea, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Carlos. Bueno, un placer verte. ¿Te gusta verte? Sí, 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 porque fueron personajes y fueron trabajos que demandó un tiempo, demandó algún mínimo estudio para llegar a eso. Algunos tuvieron su triunfo, sus goles de media cancha, y otros ayudaron, digamos, al funcionamiento de una ficción o de una trama, de una novela, de una serie, para que funcione bien un todo, ¿no? Claro. Sí, pero me gusta verme y me gusta reconocer las distintas facetas, digamos, de uno mismo también. Vos sabés, Carlos, que hoy cuando estuve hablando con un amigo por teléfono y le contaba que ibas a estar vos en la entrevista, y me decía algo que tiene razón él, en lo que me dijo, y reparé en eso y que la verdad que compartí con él esa idea. Y me dijo, Carlos Bellos es uno de esos actores que componen un personaje que se transforma, por más que no sea el personaje central, se transforma en un personaje en el cual, si lo hicieran de vuelta, no podría ser otro actor, tendría que volver a ser él. Claro. Es como si trasladaran todo a España, que lo hicieran a la entrevista, pero tendría que ser él, porque esa imagen y semejanza de él mismo que lo va elaborando, ¿vos lo sentís de esa manera también? Sí, mis trabajos, digamos, tienen que ver con ciertas técnicas que uno aprendió a lo largo de su vida, lo actoral, que tienen que ver con la verdad. Voy muy profundo, digamos, buscando todo tipo de verdad, no para ser solamente creíble la gente, sino que funcione en un, como decía antes, en un mecanismo de ficción, que cuente mi personaje algo fundamental para que esa ficción y el texto de esa ficción funcione, ¿no? Y bueno, qué sé yo, hay una técnica que apela a la verosimilitud de los personajes. Al mismo tiempo también yo respeto mucho a toda una tradición de actores que hicieron todo lo posible para llegar popularmente, al mismo tiempo de llegar profundamente a la verdad de los personajes. Mismo cuando, siempre cuando empiezo un personaje, me acuerdo de eso que decía Oscar Wilde, que decía, ponte una máscara y dirás la verdad, ¿no? Me parece que funciona en mi caso porque cuanto más me caracterizo, más verdad tienen mis personajes y una verdad que es interior, ¿no? Y al mismo tiempo respetar una tradición de característicos que tienen que ver con Blon Chane, Inasicio Bañez Menta, Homero Carpena, un actor increíble que siempre es Manora, que es su hija, le digo, el padre Homero Carpena marcó mucho en la actuación en el cine nacional y bueno, y no muchos jóvenes ni muchos actores lo conocen. Entonces siempre reivindico la tradición de la actuación argentina, ¿no? Porque es realmente una marca país. Uno va a trabajar a Europa, como fue mi caso ahora, antes de la pandemia en Italia y realmente las actuaciones argentinas son muy valoradas. Se destacan, sí. Porque algo dicen. Tal cual. Vos sabés, Carlos, que nosotros hace mucho ya venimos hablando con todos los referentes de tus, bueno, colegas tuyos y también con productores, con guionistas, tratando de escuchar, tratando de ayudar de alguna manera en esta situación de pandemia, ¿no? Y escuchábamos la semana pasada tu frase, o leíamos, mejor dicho, tu frase de esto de que si esto, digamos, no, de alguna manera no se instrumentaba, ibas a tener que pedir en la calle. Yo creo que hay muchos actores que están en tu situación, algunos peor, otros mejor, y es una preocupación para todos, obviamente. Mirá, con respecto a esa frase, voy a aclarar un tema, digamos. Esa frase fue en un contexto extraño, porque yo estaba haciendo la nota con Listorti, con Denise Dumas, y un poco, digamos, fue un poco desacertada mi frase con respecto también a una presión de Listorti que dijo, bueno, pero ¿qué hace un actor si no trabaja y la vacuna está en el año que viene? Y yo le dije, bueno, ¿qué haces yo? No sé, si el mes que viene no consigo nada, saldría a pedir por la calle. Pero hubiera dicho cualquier otra cosa. Hubiera dicho, si en un mes no trabajo, me hago carpintero, me hago plomero. Totalmente. Yo lo te digo, la verdad, lo interpreté así, ¿eh? Lo interpreté así, lo que pasa que, bueno, la frase, digamos, queda contundente, pero yo entendí que si no ibas a trabajar de otra cosa, esto es verdad, porque hay muchos actores que han, digamos, se han reinventado, y si no es por vía streaming o por, digamos, algún otro oficio, están pudiendo comer. Lo que pasa es que fue después de la marcha, y Clarín la levantó con un subtítulo arriba que decía, Carlos Belloso desesperado. Si vos ves esa nota, no estoy desesperado. Al mismo tiempo, yo creo que sí que hay muchos actores que están muy preocupados con respecto a este tema. Eso no lo puedo, digamos, desvincular del tema y de la problemática de los actores. En este momento, la Asociación Argentina de Actores, que nos representa, está tratando de ver un protocolo. Lo que pasa es que el protocolo lo necesitamos urgentemente, y hay otras agrupaciones que están queriendo, digamos, hablar con respecto a eso. No solamente con respecto a un protocolo ya, sino con respecto a la industria, que está cada vez peor. Antes de la pandemia estaba cada vez peor. Entonces, es algo como global, una frase no determina nada, y al mismo tiempo, no sé, yo creo que los actores somos esenciales, porque lo demostramos en todas las ficciones que nos hicieron sacar la cabeza en esta cuarentena, y al mismo tiempo, la paradoja es que cuanto más somos esenciales, menos trabajo tenemos. Esa es la paradoja y la acusijada que tenemos los actores en este momento, y que hay que ser ingeniosos. Y vos decías bien lo de los streaming. Por ejemplo, el Teatro Nacional Cervantes convocó a una obra de autores. Yo escribí una obra para llevar, para hacer. Yo no quedé, pero quedé como actor. Entonces, eso, por ejemplo, que hizo el Teatro Nacional Cervantes, sirve para muchos actores. Pero claro. Y además sirve para actores del teatro independiente. Ellos sí están muy damnificados con esto, porque realmente son los que menos ingresos tienen en este momento. O sea, en este momento nadie tiene ingresos, pero digo, siempre tuvieron menos ingresos que los actores que trabajamos en obras comerciales. Pero ahora el teatro independiente necesita mucho más ayuda, con convenios, con ayudas, con el asunto de seguir pagando monotributos cuando no estamos facturando, por ejemplo. Sí, el tema de una obra social, todo, 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 obvio. Ahora, cuando yo la escucho a Paola Barrientos diciendo que ella no está de acuerdo con el streaming, me sorprende. La verdad que me parece que es una salida que se ha tomado como para poder, bueno, básicamente lo que te decía antes, comer, y que puedan venderla con diferentes plataformas. No comprendo muy bien lo que dice Paola, como tampoco comprendo muy bien la disputa que tiene Raúl Rizzo con Luis Brandone cuando estamos todos estirando para el mismo carro. Chicos, o sea, independientemente de que debatamos ideas, yo puedo disentir con vos, yo actriz suponte, pero a ver, lo que estamos necesitando es justamente que no nos embarremos la cancha. Mira, lo de Paola no estoy en conocimiento, pero yo creo que coincido, aunque no sé lo que dijo, porque el streaming no es teatro, punto. Ya está, ya no hay discusión, no es teatro. No, eso estamos de acuerdo. Obviamente que es necesario porque hay que seguir comiendo, y entonces es necesario en ese sentido. La discusión que tiene Rizzo con Brandone tiene que ver con dos militantes, digamos, políticos, que están justamente en esa grieta y en los extremos, y es lógico que lleguen a discutir de esa manera. Yo no pienso como Luis Brandone, yo nunca le faltaría el respeto, como también esa nota de Clarín dice, como que lo llamé egoísta, yo llamo egoísta a las personas que hacen una marcha y dicen, dicen, no voy a ir, pero vayan. Yo no voy, yo voy desde el auto, pero ustedes vayan. Yo voy desde mi casa, qué buena la marcha, hubo mucha gente, pero vayan ustedes, yo no voy. Me parece que es una actitud que no nos corresponde... No, pero él estuvo, ¿eh? Él estuvo con una... ...que es peligroso para la salud. ¿Sabés por qué, más que nada, Andrea? Eso sí. Porque hay falta de respeto a toda la gente de salud, médicos y enfermeros que están muriendo. Hay gente que está muriendo. Hay un peruano que se murió tratando de curar el coronavirus, y justamente se da esa contradicción. Un peruano que tendría que quedarse en Perú, bueno, está acá como médico, curando a las personas y encima dan su vida. Yo, por esa gente, el más mínimo esfuerzo para que no colapse el sistema de salud. ¿Me entendés, Andrea? Sí, 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 sí. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero tampoco demonizarlo y decir, déjenlo solo, porque Raúl Rizos, eso se vio en un chat. Se, lamentablemente, se filtró en un chat de actores donde se estaban ayudando unos con otros. Y, digamos, exponer ese odio me parece como, wow, es como, viste, como no entender. Sí, lo que no se entiende en este país es tirar para el mismo lugar, tirar en dirección para mover el carro todos juntos, digamos, como dijiste vos. Pero, lamentablemente, nunca llegamos a eso. Yo soy utópico. Yo creo que tendríamos que, no sé, estar todos juntos tirando por el mismo lado y hacer las cosas, pero es muy difícil. Es muy difícil porque es encarnizado, porque también defienden dos tipos de países totalmente distintos. Se les va la vida a los militantes en eso. Yo respeto, pero cuando vos podés contagiar, no a los que van a la marcha. Vos podés contagiar por carácter transitivo a gente que no opina igual que vos. Eso es muy doloroso. Y yo sigo pensando que el personal de la salud, ya sea médicos, enfermeros, hay que retirle no solamente un aplauso, obviamente no se lo merecen. Hay que respetarlo desde ese lugar, desde contener un contagio que cada vez es peor, porque los números son tremendos. Sí, sí, exactamente. Estamos en el pico. Bueno, no sabemos si estamos en el pico o esto va a seguir subiendo y hay que estar con cuidado. Exacto. Carlos, te quería hacer las dos últimas preguntas. Una, a propósito de algo de lo que mencionaba, inclusive también Andrea y demás. ¿Vos te sentís representado por la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín y demás? Sí, sí, sí. En esta pandemia, digo, ¿no? Porque, mirá, hoy estaban diciendo, por ejemplo, en Infobae, advierten que la industria audiovisual se encuentra en una situación terminal y exigen regulaciones modernas para revertir la crisis. Esto lo dijeron en el Congreso, en un Zoom, Ricardo Rodríguez y Sergio Baiman. Digamos, es un panorama complicado, ¿no? Sí, la Asociación Argentina de Actores es nuestro gremio y nos representa. A veces lo político como que cierra un poco y estamos apelando a que abra un poquito más el tema de ser imaginativos, ingeniosos y creativos con respecto a ciertos protocolos que tienen que suceder. Pero no solamente en la industria cinematográfica está pasando esto ahora en la pandemia. Hay muchas industrias que están en la misma, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, para nuestra industria, sería muy costoso cualquier tipo de protocolo porque hay que hacer testeos permanentes, hacer testeos por semana permanentes. Un grupo de médicos y enfermeros tienen que estar dentro de las productoras, dentro de cada serie, dentro de cada obra de teatro. Y es muy costoso. Carlos. Pero hay que ingeniársela para hacerlo. Exacto. Y la última, ahora sí, porque se nos está yendo también el programa. Vos sos un gran impulsor de causas vinculadas a los soldados, a los excombatientes de Malvinas. ¿Y estás llevando a cabo una campaña de donación de sangre? Sí. Concertación Toda, que es la agrupación que pertenezco, que es una fuerza viva. Los veteranos de guerra somos una fuerza viva en esta sociedad y nos movilizamos también en estas épocas. Estamos haciendo una campaña de donación de sangre con FUEZA, Fundación Hematológica Sarmiento, que tiene que ver con donar mil litros de sangre. O sea, los veteranos de concertación Toda nos propusimos donar mil litros de sangre. Vamos por los 480 litros. Y esto también sirvió para concientizar, porque los bancos de sangre están vacíos y porque hay que concientizar a la gente que también si puede donar plasma para la posible enfermedad del COVID, sería maravilloso y sería genial. Entonces, gracias por acordarte de esto. Y al mismo tiempo quiero reforzar la idea de la donación de sangre. Carlos, contanos cómo es la agrupación, cómo se puede contactar la gente. Nuestra agrupación es Concertación Todas. El Instagram es arroba concertatoas. Ahí hay todo tipo de información. Pero también FUEZA, Fundación Hematológica Sarmiento, está haciendo todo lo posible para también hacer campañas de sangre. Realmente están preocupados porque el banco de sangre está casi vacío. Entonces, no hay solamente enfermedad del COVID. Hay enfermedades de todo tipo, operaciones que siguen realizándose. Sí, totalmente. Ahí lo estamos viendo y queremos sumarnos nosotros también. Así que en breve vamos a... Gracias por discutir esto, que para nosotros es muy importante. Vamos a repetirlo en algunos días más. Mirá, ahí está el arroba. FUEZA oficial, para aquellos que quieran también dar una mano. Y además de hashtag mil litros de sangre. Ahí también lo pueden encontrar. Nuestra agrupación no solamente está haciendo esta campaña, sino que está haciendo barbijos y está recibiendo alimentos no perecederos para los venderos y comedores. Así que en ese sentido también esa ayuda va por ahí. Hacemos fuerza. Carlos, te mandamos un abrazo enorme y gracias. Bueno, gracias a vos, Javier, André, a Vicky. Gracias por estar... Besos enormes, Carlos. Un capo, un capo, un capo, además. También, bueno, y además ayudando en esto. Él estuvo en Santa Cruz.